Solo en mi mente ahora no descubro tu motivo Y eres programado de a ratos ¿A dónde queda el final de esta farsa sin gracia? No confío en tu letra ni en tu apariencia de reta Sobre Dios mascarado en el diario El cielo a lo lejos muestra el camino El destino te espera Se te va a caer la careta Mostrando tu real faceta Ahora sos moleta ¿A dónde queda el final de esta farsa sin gracia? El cielo a lo lejos muestra el camino El cielo a lo lejos muestra el camino El cielo a lo lejos muestra el camino El destino te espera El cielo a lo lejos muestra el camino El día de la verdad Arrasando vendrán Tiempos de adversidad Tiempos de adversidad Adiós Feliz Mercó Mein Adiós Fluirá el dolor en tus ojos Ante la adversidad En lo profundo se oculta tu paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!